Buenos días a todos. Esta mañana me he despertado en mitad de un sueño. Y era un sueño en el que lo he pasado mal. Porque en el sueño mi madre estaba inválida. Y entonces tenía que bajar toda una calle con dificultades, tenía una silla de ruedas, había también un andador. Y en el sueño estaba compungido una pena gordísima, mi corazón encogido, pensando, pobre mujer, verla en esta situación. Y luego, sin embargo, he empezado a profundizar y me he dado cuenta de que esa pena no tenía mucho que ver con mi madre. Era más bien la pena de mi imagen de ella misma. Quiero decir que era casi más la pena de mi ego conectado quizás con la pena del ego de ella. Pero lo que yo percibía es que dentro de ella misma estaba sucediendo una revolución. Es decir, el reto era bajar esa calle y afuera en la silla, en el andador. Y eso era una aventura probablemente apasionante. Pues como cuando hemos aprendido a andar, como cuando hemos aprendido a montar en bicicleta, no nos veíamos desde fuera y decíamos pobrecillo que no sabe montar en bicicleta y se cae. Es un inútil. Comparale con Induray. O sea, menudo papel le ha tocado en esta vida. Pues no, no nos comparamos. El ego está, sin embargo, comparándose constantemente. Es como si el ego se fabricara su propia película y esa película basada en los datos que tiene. Es decir, eres guapo, eres feo, eres de una familia bien posicionada, de una familia no posicionada, eres listo, eres tonto. Y en función de esa película que se ha montado con la información que percibe él y que percibe de lo que le llega de su entorno y de los egos de su entorno, pues establece un ranking. Entonces, todo lo que se ajusta a ese ranking, o que le hace su vida en el ranking, es felicidad, es éxito, es... la vida es maravillosa. Todo lo que no se ajusta a ese ranking no le hace descender. Es una desgracia. Es una desgracia y lo sufre. Sufre. El ego sufre. El ego es el que mejor sabe sufrir. O sea, nadie puede sufrir como el ego. Nadie. Entre otras cosas porque es el único que sabe sufrir. Sufre porque baja en el ranking. Baja en el ranking. Es decir, es un fracasado. Es un fracasado porque tenía salud y ya no la tiene. Porque tenía dinero y ya no lo tiene. Porque tenía un trabajo y ya no lo tiene. Porque tenía una pareja y ya no la tiene. Eso es una desgracia en el ranking. Sin embargo, es difícil de explicar, pero... Vamos a ver, yo en el sueño realmente lloraba, ¿eh? Lloraba por ver a mi madre así. Pero estaba entendiendo a mi madre desde dentro. No, porque hay otra parte de mí que sí que estaba conectando con esa inquietud, esa pasión por la vida que está dentro de nosotros y que nos hace afrontar las experiencias como eso, como experiencias. Es decir, tú puedes pensar que la vida es un viaje del ego y entonces es facilísimo porque ya está. Es todo mantener un equilibrio en ese ranking. O puedes pensar que la vida es un viaje del alma. Y el alma es que no... no sabe de comparaciones, no tiene comparativas. O sea, el alma lo que sabe es lo que tienes y cuáles son tus objetivos. es decir, a partir de lo que tienes, qué objetivos tienes. Y el viaje del alma es un viaje que no puede sino tener éxito si es honesta consigo mismo. Consigo misma, perdón. No puede más que tener éxito porque no hay más que ponerse a ello. No hay sufrimiento en el alma. El alma no sufre. Por supuesto, hay dolor, hay dolor físico, pero no hay... el sufrimiento digamos es 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 meterte en una bola que tiene como punto de partida un dolor pero que no tiene final. El dolor es parte de una experiencia pero no es necesariamente sufrimiento. El sufrimiento llega cuando estás enjuiciando ese dolor. Y el alma no enjuicia. Entonces a partir de lo que tienes ¿qué es lo que quieres conseguir? si tu vida es un viaje del alma todo lo que no conecta con tu ser auténtico bueno pues es superficial súper disfrutable un buen vino un buen viaje una buena casa una no sé vivir en un palacio nacer sabiendo que vas a ser rey yo que sé pues todo lo puedes disfrutar por supuesto pero el alma no tiene ranking no no se compara es decir tanto tanto disfruta el que nace sabiendo que va a ser rey como el que nace en una familia sin recursos no necesita de nada exterior el alma para realizarse y el viaje de la vida visto desde el viaje desde la perspectiva del viaje del alma pues es una cuestión de escalas es decir tú te realizas como la terminología es absurda y con los nombres nos perdemos todos la frase hecha que sale es que realizas como ser humano realizas como persona realizas tu auténtica naturaleza tu naturaleza profunda tu da igual es para entendernos entre nosotros es decir hay hay una manera de conectar con lo de fuera a través de de lo superficial como si lo viéramos todo como una película de hollywood en el que tiene que haber además un final hollywoodiense este es el viaje del ego o vemos lo de fuera conectando con la esencia de las cosas la esencia es decir lo que nos llega al corazón de las cosas desde lo superficial desde el viaje del ego si tú eres rico ser pobre te parece no ves nada más allá de un pobre una persona que ha caído en desgracia o que ha nacido desgraciado y ya está entonces sistema de castas yo estoy en un nivel de realización tú estás en otro no ve no ve más allá no ve más adentro bueno me parece es decir para mí ha sido un descubrimiento o una realización un darme cuenta un despertar por eso me gusta este hashtag es hora de despertar emocionante y lo quería compartir tal cual ha salido del sueño bueno que tengáis un genial jueves y vamos a ello